Donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen El episodio comienza con una escena similar a Iron Man 2 donde Nick Fury y Natasha Romanoff van a reclutar a Iron Man pero en este caso hay una variación en la historia original ya que cuando Natasha le pone la cura, Iron Man cae y muere todos piensan que es Natasha ya que murió exactamente cuando le inyectó la supuesta cura a Iron Man así que S.H.I.E.L.D. se la lleva a Nueva York para ser interrogada pero en el camino logra liberarse mientras esto pasaba S.H.I.E.L.D. se instala en Nuevo México donde cayó el martillo de Thor y posteriormente Thor llegaría a reclamar el martillo derribando a todos los guardias que se le interpusieran Clint Barton como en la película apuntaría con su arco a Thor pero en este caso le dispararía causando la muerte de Thor al instante Clint es encerrado ya que es culpado por haber matado a Thor cuando Nick Fury va a ver a Clint a la prisión descubre que murió en la cárcel Nick Fury y Coulson están confundidos ya que tres de los miembros de los Vengadores fueron asesinados sin razón Black Widow va a visitar a la Doctora Ross para que le ayude a saber por qué la inyección que le puso a Tony Stark hizo que muriera pero al examinar la inyección descubrió que ni siquiera logró inyectárselo a Stark en este momento Nick Fury le llama a Natasha para avisarle que Clint murió y que alguien está matando a los candidatos de la iniciativa Vengadores y que los dos que faltan son Natasha y Bruce Banner Natasha encuentra a Bruce y le dice que tiene que irse mientras Coulson estaba en Nuevo México un portal aparece de la nada y trae al ejército completo de Asgard liderado por Loki Nick Fury llega en este momento para ver la razón de que Loki se encuentre aquí la razón es que intentan buscar al asesino de Thor Loki ataca el ejército de Nick Fury con este artefacto de hielo pero Lady Sif le aconseja a Loki que platique con Nick Fury quien quiere convencer a Loki para colaborar y encontrar al asesino de Thor y los demás Vengadores Natasha platica con Bruce Banner en ese momento llega el coronel Ross quien apunta a Hulk pero de repente una bala impacta con Bruce Banner que hace que salga Hulk en este momento Hulk de la nada explota Black Widow se oculta en una biblioteca donde con ayuda del agente Coulson se mete en los archivos ocultos de la iniciativa Vengadores donde descubre que alguien que murió hace dos años entró a los archivos ayer y descubre un nombre que es la clave de todo el nombre de Hulk Van Dyne cuando esto pasa Natasha es atacada por una entidad desconocida y la mata mientras llama a Nick Fury y diciéndole el nombre de Hulk Van Dyne es la clave Nick Fury con esto se dirige con Loki y después a un panteón ubicado en San Francisco de la nada aparece Hank Pink con un traje al estilo Yellow Jacket y cuenta como él fue el causante de que todos murieran y todo esto porque su hija en una misión de SHIELD murió cuando Hank intenta eliminar a Nick Fury descubre que es Loki y es capturado por los guardias de Asgard Loki va a la UNO donde al parecer se convertirá en el dueño de la Tierra y el capítulo termina con Nick Fury encontrando al Capitán América y también con la llegada de la Capitana Marvel fin y bueno con esto concluiríamos con este video espero que el video les haya gustado suscríbanse al canal muy pronto traeremos un nuevo juego de mesa si este video llega a los 30 likes este domingo traigo el juego de mesa de Falcons sin nada más que decir yo soy John Gamer nos vemos hasta la próxima adiós